Mi gente, aquí, pero tenía que hablar de la bichota, porque, Dito, por eso es que la queremos mucho, voy a ir al grano, porque no voy a estar con ese, de que si esto, que si lo otro, que si fue aquí, que si fue allá, no, vamos a hablar straight to the point. ¿Por qué queremos a la bichota? ¿Por qué queremos a Carol Jean? Porque ella hasta llora hasta de alegría, de agradecimiento, llora de agradecimiento hacia la gente, y eso demuestra la clase de persona que ella es. Así que, yo siento que no hay muchos artistas, o sea, no he visto muchos artistas llorando por el agradecimiento y por el reconocimiento, porque soy yo y nada más tengo los seguidores que tengo y los fanáticos que tengo, y yo me siento emocionada. Yo estaba hasta asustada cuando la primera vez, me acuerdo, que se me fue un video, y yo me puse hasta temblar, yo estaba hasta nerviosa. O sea, yo me imagino a ella que tiene millones y millones de gente que la aman, que la adoran. Entonces, y ella se siente tan agradecida de nosotros, que de los que la quieren. Es triste que hay gente que trata de dañarla, de apagarla, pero la bichota no la va a pagar nadie. Carol Jean ya hizo historia, ya es una mujer que ha demostrado con el agradecimiento hacia la gente, aparte de que no importa lo que haya pasado en su vida personal, ella es una mujer agradecida. Una mujer que está conectada a su público, y es una mujer agradecida, que por más triste que esté, ella no le importa enseñar la tristeza, ella no le importa llorar, ella no le importa eh... voy a buscar unos guantes, espérate. Ella no le importa llorar delante de la gente, ella... hay gente que se abochorna, que tiene el ego demasiado y muy grande para llorar al frente de un público, o llorar al frente de la gente. Fíjate, se han puesto a ponerle sobrenombre que así la llorona. Pero ¿sabes una cosa? Eh... se nota el corazón que tiene. Y... y la han relajado. Pero mira, yo siempre estoy llorando también. Ustedes saben que a veces yo salgo con son... todavía no he tenido el valor de yo... eh... como les digo... ponerme al frente de ustedes y llorar porque yo... yo nunca eh... he tenido... nunca nadie me ha visto en... vulnerable de esa manera. Eh... y... y... y te digo, ella tiene las fuerzas para... para ella ser vulnerable y llorar delante de un público. Eso enseña mucho a ella. Eso da que hablar mucho de ella. Eh... y ese... hay que darle el punto, hay que darle el grano. El grano es que ella... no tiene... a ella no le importa llorar delante de un público. Y eso es lo que la hace tan... eh... eh... ella no se quiere dar guille de que tengo esto, tengo los otros. No, ella llora de agradecimiento de que nosotros la hemos ayudado. Y eso es lo que la ha hecho la gran artista que ella es hoy. Que cuando tú haces las cosas sin estar pensando en que yo quiero tumbar el otro. Y en que mis números están más grandes que otros. Y en que... eh... y esas cosas así... eso te hace subir más. Porque yo digo que cuando uno hace las cosas de corazón, uno tiene mejor suerte que cuando uno no hace las cosas de corazón. Este... es... pero... eh... solamente quería decir eso. La bichota me... bueno, yo está... yo que estoy deprimida... eh... pero trato de... 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 de ser fuerte. Y... y cuando la vi, por poco lloro con ella. Porque cuando uno está en depresión, eh... y ella se ve que ella llora con esa... con esas ganas de llorar. Pero anyway, mi gente, es número uno casi. Ya, yo creo, es número uno mundial. Y estamos agradecidas de la música que nos ha dado. Que nos podemos... eh... podemos... este... socializarnos con ella. Porque hemos pasado por lo que ella ha pasado. Hemos pasado por... por ese dolor. Hemos pasado por... 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 eh... y como ella hace... todo eso que ella canta. Todo lo hemos... pasado. Una vez que otra, pero lo hemos pasado. Pero anyway, mi gente, los voy a dejar. Los quiero, los amo. Araceli, te dije que me diera la dirección para mandarte el CD. Este... porque siempre has estado conmigo desde el principio. Y me falta una persona... que... voy a escoger... y yo le diré quién es. Ok. Así que los amo y... y... vengo ahorita. Y chúpate esta, lo que te mondo la otra. Ok. Ok. Y no me importa, no me importa, no me importa. jajaja... Hehehehe.